El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Perú vs Colombia que corresponde a la fecha número 7 de la legislatura sudamericana rumba al mundial 2026, así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo, en Estados Unidos será transmitido a través del PPV de Fanatics mientras que en los países de Centroamérica será transmitido por TV Sport, en Bolivia será transmitido por TV Sport 2 en Argentina será transmitido por DirecTV Sport, en Ecuador será transmitido por el canal de fútbol número 3 en Venezuela será transmitido por Benevision Play, en Colombia será transmitido por el canal RCN como también por Caracol Televisión en Brasil será transmitido por Sport TV 3, en Chile será transmitido por Chilevisión y ESPN como también por la plataforma de streaming de Disney Plus en Perú será transmitido por América como también por Movistar Deportes, en Paraguay será transmitido por el canal de Hey y en el país de Uruguay será transmitido por Alpha TV, Antel TV y también por DirecTV Sport así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!